5, 2, 3 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8. Mujeres preciosas, con su piel canela, labios de panela, que tierra más bella el azul y blanco y si hubiese vida después de la muerte, vivir yo quisiera, ¿dónde? En El Salvador 503, lo hago en Spanish y no en inglés, para que lo sepa, para que no entienda que con los guanacos mejor ni se meta con puro machete, son días o piedras o como guerrillas con las metralletas Azul y blanco hemos llegado a representar, ese es el pelón, favor, triste, que te viste cargando Representando a El Salvador hasta la muerte está, representando a El Salvador Dios unió libertad Azul y blanco hemos llegado a representar, ese es el pelón, favor, triste, que te va a explicar Representando a El Salvador hasta la muerte está, representando a El Salvador Dios unió libertad Representando a El Salvador hasta la muerte está, con esa rola bien cabrona te lo va a mostrar Azul y blanco hasta que la muerte nos separe, la calle me llama, la calle presento Soy salvadoreño y ciento por ciento, acento guanaco centroamericano y con mucho orgullo Lo digo y lo grito a los cuatro vientos Azul y blanco hasta que la muerte nos separe Y si es necesario saltar mi bandera y patear a cualquiera Depiendo mi orgullo, mis ropas cabronas, mis fotos y rimas en una vitrina también en tarima Versos adictivos como cafeína La gente me quiere por lo que yo soy, no por lo que tengo de nada Me sirve tener muchas ferias, sonar en la radio y viajar donde sea Si pierdo el amor, sabor y cultura de mi linda tierra Extraño a mi madre, hermano y amigos Y a mi lindo hijo, padre yo no tuve Pero muchas gracias por darme la vida Estoy bien agradecido Te quiero y te extraño, también te perdono Por los errores cometidos Y estoy orgulloso de ser tu hijo Y si no lo saben quién es el que caza Soy Mr. Pelón 503 Mi nombre es Real Arnaldo Cresco Que no lo crea siempre desmadroso Tirando putados como el famoso Hernández, conocido en la ciudad Más cabrona de Los Ángeles Representando a todas las firmes cruzas out there Vamos a Cristo Mr. Pelón 503 Eso, portero Azul y blanco Hasta que la muerte nos separe Que vive el salvador ¡Más caballo! ¡Más caballo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Un primer tiempo! ¡Tres! ¡A bueno! ¡Vamos! ¡Terminé el tiempo! ¡El primer tiempo! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Shake! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Lacho! ¡Vamos, Lacho! ¡Vamos, Lacho! ¡El otro! ¡Yo! ¡Yo! ¡Date! ¡Si no lo voy a grabar, ahí está, ahí está! ¡Otro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Era! 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 ¡Se va, eh! ¡Se va, eh! ¡Era! ¡Era! ¡Lacho! ¡Era! ¡Gracias! 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 ¡You definitely that side of the alley, me look loud! ¡Gracias! Good job guys, good job. There you go, come on, get in the line, get in the line guys. You'll see that in me too, okay? Okay? Good job man, good job, good job. Good job guys, good job. Ya se los pagamos wey, si no esta borrante. Eh Cleo Colt! Vamos ahora, a la hora de los tres. Aquí una temporada nos vamos a aliar los. A la próxima temporada nos vamos a aliar, aquí no. Oh, wow, yo no caigo. En la otra temporada nos vamos a aliar, aquí no. Hola! Lo que dice isco! Wow! Algo, al gato y al gato. Ok. Ay, ay, barita! Go, 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 go! No, no, mira, 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 mira. Ya ves, ya ves, ya ves. Mira pues. Hasta la próxima. ¿A quién, Rosa? ¿Qué opinan ustedes de los vikingos? Jugaron bien. Ah, bueno, está bien. ¿Y los... ¿Cincinnati Juniors? Jugaron perfecto también. ¿Y usted qué opina ahí de su hijo de que le... le dicen que dejó la leña ahí a entrar al jardín? No, estaba gritando al pobre gordo. Hasta amarilla le sacaron al pobre gordo. Pero defendió bien, ¿o es lo bueno? Sí, lo hizo bien. Vamos yendo.